Entonces, es lo mismo para el caso de Querétaro, es el compromiso. Y por último, señor presidente, ahora sí ya la última pregunta de mi parte. Entiendo cuando habla sobre esta responsabilidad y este derecho que asume como ciudadano de levantar denuncias en contra de aquellos que malos servidores ostenten el poder público para beneficiarse en un proceso político electoral. Sin embargo, su figura también es una figura que puede influir de manera muy directa hacia uno u otro partido político. Mi pregunta va en este sentido, ¿cómo garantiza el presidente de la República un margen de respeto frente a un proceso electoral tan complicado como el que será el 2021? Sencillamente no influyendo, no inclinando la balanza a favor de nadie, pero de manera sincera, no de manera hipócrita, de decir que nadie debe de participar y por abajo alentar de que se utilicen los fondos del gobierno federal para ayudar a candidatos. Eso no lo voy a hacer, nunca lo he hecho, no soy hipócrita, soy demócrata. Entonces, gane quien gane, se tiene que garantizar la libertad de los ciudadanos. Hemos padecido mucho del fraude electoral, de veras, llantos, pérdidas de vidas humanas. En el 88 no se me va a olvidar cuando el fraude por la presidencia de la República hubo resistencias y muchos muertos, muchos asesinados por la imposición. Entonces, nunca más eso. No puedo ser un traidor a la democracia. Y podrán ser mi amigo y hoy estás muy cerca del presidente y si él lo decide, pues entonces vas a ser presidente municipal o puedes ser diputado y en una de esas hasta gobernador. Pues no, no, o sea, puede ser la gente más cercana, pero yo no voy a promover a nadie y van a ser los ciudadanos y en el caso de los partidos tienen que ser los militantes y los ciudadanos también los que elijan con absoluta libertad, porque entonces no tendría yo si me meto autoridad moral, entonces nadie me respetaría. Y si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política. Entonces, de ahí dimana el respeto. En el recto proceder, en no ser hipócrita, en hablar con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar.